Fuimos el único medio que cubrió el evento, o sea, la presencia de Lali Espósito en Rosario. Exacto. Ni más ni menos. El único medio, exclusivo. Para ustedes, las palabras del público antes de ingresar al show de Lali Espósito, ahí sentaditas en la butaca esperando que Lali saliera, vas a escuchar toda esa ansiedad, esa adrenalina, esos nervios, todas esas fans como locas. Las vas a escuchar acá, por No Puedo Tengo Ensayo, vamos a escucharlo. Bueno, contanos un poco qué expectativas tienen con respecto al show. No sé, creo que yo, una amiga de una serie me dijo que estaba re bueno y yo estoy emocionada hace un montón que quería venir ya. Creo que va a estar re bueno porque ella siempre hace shows buenos. ¿Y cuánto es el que compraste la entrada? Yo conseguí una hace una semana. Ah, poquito. Sí, sí, que quedaba en pocos lugares y justo conseguí de suerte, porque antes no quedaban más. Buenísimo. ¿Y cuánto hace que sos fan de Lali? Desde 2010, 2009, 2010, más o menos. Bueno, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Paloma. Paloma, bueno, muchas gracias. Primero díganme sus nombres y después yo les hago la pregunta. Camila. Lucía. Ornella. María Emilia. Bien, ¿cuánto hace que siguen a Lali? Hace un año. Sí. Un año o dos. ¿Y esa es la primera vez que la vienen a ver? Sí. Así que me imagino que va a estar muy emocionada. Sí. ¿Y la ven también en la novela Lali o no? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Y qué expectativas tienen con respecto al show? Poder verla esa y el ritmo y escuchar sus hermosas. Bueno, muchas gracias. Bien, primero quiero que me digan sus nombres y cuánto hace que siguen a Lali. Juliana Sosani y hace... Pero yo no sé. Y hace 10 años. Un montón. ¿Y cuántas expectativas tienen para el show? ¿Es la primera vez que la vienen a ver? No. El año pasado. ¿De cuánto fue? Sí, el año pasado también. Sí. ¿Y la miran en la novela también? Ah, sí, es una genia. Sí, les gusta. Es muy graciosa. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. No. 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 todas las fotos que sacamos. Y también tuvimos la oportunidad, estábamos ahí con Sofía esperando y encontramos a las chicas de Esperanza Mía. Encontramos a Leti, a Laura y a Vanessa. Así que vamos a escuchar a ver qué nos contaron las chicas sobre cómo se llaman con Lali en la ficción. Bueno, estamos con Lau, Vane y Leti, tres protagonistas, podemos decir, de la tira Esperanza Mía. ¿Vinieron a ver a Lali? ¿O van a hacer alguna actuación? No, hoy venimos espectadoras. Espectacular. Es tremenda. Es increíble, es una bomba. Yo en realidad la primera vez que la vi fue la otra vez que fuimos a Showmax y nos quedamos como... Y bueno, Rosario era cerca. Cerca, justamente, ¿no? Y estuvo bueno y vinimos en grupo y bien. Me parece que va a estar divertido. Queremos que nos comenten más o menos el tema de estar compartiendo con Lali el trabajo y demás. ¿Cómo es como compañera? ¿Cosas que nos puedan contar de ella? Bueno, en lo personal, ella como persona es un encanto. Es muy buena compañera. Muy generosa y eso está bueno porque la verdad que no todo el tiempo a uno le tocan compañeros generosos. Es muy, muy divertida. Más de lo que para mí... O sea, en la pantalla lo que vivimos también atrás de cámara con ella es como... Nos reímos tanto que a veces toda la técnica nos odia. Y yo la verdad que aprendo mucho de Lali porque tiene un potencial y una energía, una creatividad y una humildad también inmensa. Y para mí es como... Yo la admiro. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se encuentran ustedes cantando en la novela? No sé si cantan todas. Son dos bestias. Las dos. Lo digo yo porque no lo van a decir ellas. Cantan hermoso. Hermoso cantar. No sé, escuchamos mucho a Vanes que nos da muchas indicaciones. Yo le pregunto cómo hacer armonías y todo. Yo canto más por instinto que por saber. Así que le presto mucha atención a las cosas que me dice Vanes Sabutera. Y el tema de la tira. ¿Estas ustedes fueron convocadas e hicieron cast? Convocadas. Convocadas. Sí, convocadas. Hay un elenco tremendo porque está Karina acá. También hay un montón de voces. Y el Pausman, Chipsi, Bonafina. Y el Pausman, Chipsi, Bonafina. Sí, Tremendo. Y la Rita Contese. No, está buenísimo. Y el Pasqualini. La Natalí. No, es muy copado el elenco. Está bueno. Y hay gente linda, aparte. Sí, sobre todo eso. Estamos muy contentas por el equipo que se arma.